¿Qué opinas de Yados Fitness? Uf, me sacas al emprendedor estrella, ¿eh? Me sacas al emprendedor de los burpees. Me sacas al emprendedor de Miami. Bueno, ¿qué opino de Yados Fitness? Lo primero, que es un hipócrita. Porque es un tío que primero dice el dinero no da la felicidad, el dinero no te lo da todo. ¿Y por qué toda tu marca personal, todo lo que es tu ser, se basa todo? Todo dinero, aviones, coches, lambos y todo eso. ¿Por qué basas todo tu marca personal y todo tu ser en eso, Yados? ¿No será que es lo único que tienes? ¿Que es que basas todo en que tienes un modelo de negocio que se basa en tener una comunidad, un sistema en el cual tú pagas una mentoría que una vale más otra y al final te licencias a través de eso? Yo creo que eso es el problema que tiene Yados. Pasa todo a través de su dinero y él dice que no. Pero al final él sé lo que dice y lo que hace. Pasa toda su figura a través del dinero. Bueno, al final es lo que vende, ¿no? La gente ve el lifestyle y le dice mira, había un vídeo que me enseñaste que decía... ¿Tú crees que...? Yo te voy a hacer una pregunta, tú. Si me pongo a hablar con Yados de cosas de conocimiento que él dice muchas veces no es que Marco Aurelio. ¿Tú sabes quién fue Marco Aurelio? ¿Tú sabes qué emperador de Roma fue? ¿Tú sabes a la familia que pertenecían? ¿Que era de los antoninos? ¿Tú sabes todo lo que hizo contra los germánicos y todo eso? ¿Tú te has leído Meditaciones de Marco Aurelio? Me estoy sintiendo mal y no soy él. Es como ya estoy viendo la papeada que le caería al pobre. A ver, es un personaje. Hay que entender que es show business. Yo pensaba que él en el fondo era un personaje, pero personaje-personaje, rollo, que él tenía su plan de marketing. Desafortunadamente algo me dice que el personaje se lo ha comido y que ahora mismo ya no sé. Se ha quemado. Yo creo que ya no hay tanto personaje-personales. No, de hecho, mira, en verano fue como la tendencia de escojonarse con lo que decía y con todas las burradas que decía. Que decía él, por ejemplo, ¿cómo decía? El vídeo ese que te enseñé el otro día que es buenísimo y dice lo de... ¿Cómo era? Era, hoy he ganado 60.000 euros. Más de lo que vas a ganar tú en cinco años. Esto es humo. Humo es lo que tienes en tu cuenta de banco, decía. Sí, sí, sí. Y digo yo, tío, aunque tenga... Mira, puedo enseñarte... No sé, por ejemplo, ese chico a lo mejor puede tener humo en tu cuenta de banco, pero a lo mejor en otras cosas es una persona excepcional y te revienta por ahí, tío.